Versa multiverso, yo salto, no tengo límite Cada dimensión, un escenario, soy el siguiente Tercero a héroe, leyenda viviente Con poderes que desafían lo que es coherente No te he detectado, en el fuego soy el amado Cambiando realidades, nunca desfasado Viajo y de mundos, el destino es mi aliado En cada fanfic mi nombre es aclamado Busco portales con estilo, no hay comparación En cada mundo una trama, nueva revelación Mis enemigos caen ante mi pura determinación Yo escribo la historia, esa es mi misión No te he checado, en el fuego soy el amado Cambiando realidades, nunca desfasado Viajo y de mundos, el destino es mi aliado En cada fanfic mi nombre es aclamado Soy el maestro de las páginas, el rey del fanfic Con cada salto interdimensional Yo dicto el epic, no hay reto grande ni pequeño Todo lo predico, con cada victoria mi leyenda se multiplica Es místico, así que lee mi historia, siente la vibración Un protachetado, que desafía la imaginación Entre dimensiones, mi hogar, mi creación Soy el viajero eterno, en cada dimensión la sensación Un protachetado, en el fuego soy el amado Cambiando realidades, nunca desfasado Viajo y de mundos, el destino es mi aliado En cada fanfic mi nombre es aclamado Soy el maestro de las páginas, el rey del fanfic Con cada salto interdimensional Yo dicto el epic, no hay reto grande ni pequeño Todo lo predico, con cada victoria Mi leyenda se multiplica, es místico Así que lee mi historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!